¿Qué pecado has cometido, Raymond? Un asesinato, padre. ¿Por qué has asesinado a alguien? Por dinero. ¿A quién has asesinado por dinero? A usted, padre. Después de matarlo volví a casa a esperar instrucciones. Ir a Brujas. ¿Brujas? ¿Brujas? ¿Dónde está eso? En Bélgica. ¿Dos semanas? ¿En Brujas? ¿En esta habitación? ¿Contigo? Ni hablar. ¿Ha subido a la torre? En la guía pone que vale la pena. No hace falta que suban. ¿Por qué? Hay una inmensa escalera de caracol, en serio. ¿Qué es lo que intenta decirme? Que parecen elefantes. Señor Blakely. ¿Sí? Un mensaje. Número uno. ¿Por qué no estabais en casa? Os dije que estuvierais. Espero de una p*** vez que estéis cuando vuelva a llamar. O sea, armará la de... cuando os pille. ¿Cuántos tacos suelta? ¿Por qué no salimos? ¿A dónde? Al bar. Bien. Harry, tengo una idea. Vuelvo a mi habitación, salto al canal y a ver si puedo escapar. Si sales fuera, desde la esquina, puedes dispararme y cazarme. ¿Saliendo a la izquierda o a la derecha? Tú ve a la derecha. De acuerdo, a la de tres empezamos. ¿Quién cuenta? Cuenta tú. Tíos, estáis locos. ¡Uno, dos, tres! Ryan, debes de ser el peor turista del mundo entero. Si fuera de campo y fuera retrasado, brujas me impresionaría, pero como no, me deja igual. No es mi novia, es una prostituta. No sabía que la subiera en brujas. Hay que saber dónde buscarlas. En los burdeles, por ejemplo. Una UCI, ni que fuera del sur de Los Ángeles. Quiero un arma normal para un hombre normal. Quizá el infierno sea esto. Tener que pasar el resto de la vida en brujas. ¡Atrás, enano! ¡No sabes caras! ¡No!